De toque biche, primera ronda, B-Box, 40 segundos, tiempo. Ey, 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 crees que te rete, trajo el rojo para la envidia, nadie te envidia, sorete. Quieres conmigo, tiene el olor de un retrete, quiere con esto y después en un pozo se mete. Lo hacemos bien, en esto hago rimas, te meto un gol, vas a tener el mismo futuro que Paul. Va a quedar muerto, retirado, Frita, él me parece muy pesado, muy pasado, de moda, no joda, quedate en el pasado. Date cuenta, tu cerebro un poco retardado, no puede rimar, y en esto ya se agobia. Vino el biche a la plaza y no trajo a la novia, no sé qué hoy pasa, y en esto el de to' entera, este pibe vive abajo de una pollera. ¡Bien, yo! Yo te respondo, Frita, de nuevo, yo te digo noción, yo vivo abajo de una pollera y pongo tu pies abajo de un pantalón. Otra vez yo le pongo noción, yo tengo una chica por lo menos y voy a andar de novio con un chabón. De nuevo, ya te mata, otra vez de nuevo, hoy te vas a salir corriendo en la alpargata, sí, de nuevo. Otra vez de nuevo yo pongo noción, la remera y la blanca, lo que pasa que a tu chica le vino la menstruación. Otra vez me mata, siempre ya te cuna, de nuevo voy de nuevo, sí, el biche nadie te cuna, voy de nuevo, sí. Otra vez yo te la acoté, bebé, vos querés conmigo, pero hoy te mando para la cuna. Voy de nuevo con la estructura, te mata, pura, clausura, tu cara no perdura, querés compudir conmigo, tu rap no es pura, tu rima no es pura. ¡Tiempo! ¿Listo? ¡Tiempo! Bien, 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 en esto soy demente, te dice la esclavo, yo te la esclavo en el ojete. Vos fíjate, loco, y discúlpame, a vos te aplato, te desgasto, vos te mato, vos te hago mierda por rato. Vengo con el flow, loco, y discúlpame, acá en la arbolera tiro patadas, loco, y discúlpame, discúlpame si se enreda, se enreda y vol de vuelta, te das cuenta, incremento, incremento. Y vos con tu jeta descremento, me da mi razón por un momento, complemento el sentimiento, tiro mi freestyle, loco, sabés que en el momento creo. Y da vuelta a las manos, igual te gano, tiro freestyle encima, sabés, hijo de puta, vos lo que hiciste, lo hiciste en vano. Vengo así nomás, sabés que en esto, igual funciona, tiro mi rap con ese freestyle, siempre reacciono. Y esto es discúlpame, vengo, y sos muy rancho, pero igual tiro palabras, loco, te mato como un golpe de gancho, pero igual. Bien, 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 cállate en ergúmeno, con esta cara facha, loco, tu chica me pidió el número, de la dejo así de corta. Lo siento vos, tontito, te reexplico, no me importa lo que digas, dale que sigo, a vos, amigo, te parto el ombligo, te como, como, sanguche de miga. Disculpa, sigo, magno, compara, de primera mancha, tonto, a vos te mancha la cara, a desculpa, mi rima ya es distinta, yo te mancho cara, con rima no uso tinta. Dale, tonto, que vengo, vos tarado, mirate ya, el pelo todo, todo deformado. Dale, que sigo, vos mamarracha, vengo, 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 con tu chica, yo el facha. Dale, que yo sigo, tu rima re trucha, y si te contra mi, te gano hasta en la trucha. Listo, tiempo. Bien, 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 no hay queja, no hay queja, barriaza mis viejas seguramente, lentejas, corran, corran, ronda para sus orejas. Y esto vengo, sabés que no miento, dejen lugar para su movimiento, porque hace tambaleo con las orejas y hay mucho viento. La verdad es que no hay rima lenta, causa con las orejas una tormenta, la verdad viene en esto y soy el don. Vos un esclavo, yo soy el patrón, con esas orejas causas un sifón. Don Omar es lo que escuchás, vos va para atrás y te vuelo de la faz de la tierra, perra, que eres guerra. Yo por el culo te paso una moto, cierra, ya se nos enfierra, sale. ¿Tiempo? ¿Cuáles son segundos? Va, tránsito, tránsito, tránsito. ¿Bien? ¿Cuarenta? ¡Tiempo! Seguro que vengo y mi flow se concentra. No se pone una remera porque no le entra. Esto es un proviso, seguro que te dolió. Se puso una remera y seguro que la rompió. Seguro que tengo el flow, la conexión, gordito tetón. Puedo yo rapear, me lo convierto en un shedi. Lo complico al gordito, chanchito, pegui. ¿Quieres improvisar con este acto, sale el rap? Vos sabés que viene corte de la NBA. No podés improvisar, solo te rompo tu gravedad. Esto es un daño grave, es la verdad que lo hago con calidad. Con rapeo más pausado, lo hago al pareado. Para ganar, me parece que necesito un flow medio estructurado. No puedo improvisar, si soy el seque. En esto te tiro rimas, vos pensás que es una, pero son siete. ¡Oh! Mira, mi flow está flaca. Empiezo yo, se le hace agua ya la caca. El vito tiene métrica, con lírica ya enfoca. Cuando tira métrica, no habla ni de puta ni de loca. Porque es así, este bardea ya la vieja. Su rima no es compleja, no me aconseja. Tengo el estilo que te mata, bardeame por los granos. Te mato en sí, soy un cronista urbano. Así no más, lírica, soy periodista. Cuando tiro métrica, fracturo ya la pista. Es así, tiro métrica y frase. En sí, sí, en disfraza y no sigue en compase. Así no más, guacho, en esto te preocupo. Madre, sí, por hoy insulto, yo lo bardeo y lo educo. Así no más, porque tengo rap bilingüe. Métrica que educa y también ya te extingue. Así no más, siempre en esto yo enfoco. Próximamente, pero acá te tiran la patente. Quieres tirar freestyle, pero no son nada decente. Por eso más tranca, te voy a hacer que te lleves el aire. Tira palabras de mierda y corte que no la entiende nadie. No, está cagada, no sale en recuadrada. De acá te tiras freestyle, te la hace que te la comas doblada. Por eso más tranca, y en esto te completa. No podés con esa puta rima de inepta. Porque en realidad, en esto te quiero corregir. Con esa mierda no podés dejar de mentir. Por eso más que tranca, encima ni con cuerda. Siempre con esas palabritas, es siempre la misma mierda. Porque en realidad, lo tuyo corte que rebota. Siempre la misma palabra chota y corte que ni siquiera cuota. Por eso más tranca. Esto va de puesta en el concierto. Fijate que el urbán se representa 100%. Es una coma que tengo en la boca. Coloca palabras, se le va como caloma y dice abracadabra. Vas un mago, este que viene que juega como gago. Voy con las palabras, hijo de puta, no falso, me cago. A toque voy con este rap, la improvisación. No nos pueden parar, vamos a esta constitución. Y nos colamos porque vamos con el roca. Fijate que el urbán se en tu cerebro, siempre conciencia coloca.